Cuando la cama me ha vuelto En mi cama yo luché con la almohada y no llegué Jamás asume firme en el sueño Me agarraba con las manos, con la boca y con los pies No lo podía evitar ¿Qué puedo hacer cuando la cama me da vueltas? Me agarro y no puedo evitar Cuando la cama me da vueltas Me debo y nunca puedo bajar Cuando la cama me da vueltas Nada me queda solo espera Cuando la cama me da vueltas Porque ya sabes lo que siento yo Y cuánto me costó decírtelo Las cosas se la un y no me fueron bien Yo no sirvo para ser un doctor Música es lo que me gusta a mí Baterista, roquero quiero ser Tengo una banda que suena muy bien Y en la mauta yo lo voy a llenar ¿Vas a ayudar? ¿Vas a ayudarme? Contéstame No, no, no Respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Contéstame No, no, no Respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Espérame en el tren Te juro que sí llegaré Y guárdame un lugar ahí a tu lado Espérame en el tren Fulguemos de una vez Vamos a escaparnos Tengo boletos en primera teída No más Destino a nuestra felicidad Sé que me he demorado Yo recién lo he meditado Ya no te tardes en juntar tus cosas, amor La vida nos espera a los dos Espérame en el tren Te juro que hoy sí llegaré Y guárdame un lugar ahí a tu lado Espérame en el tren Malgo no es temprano Fue difícil para mí Porque te quise Desde que te conocí Estoy aquí Pensando solo en ti Y tus recuerdos Lo son todo para mí De qué sirve querer Si después vas a fallar No quise terminar Pero lo tengo que aceptar Tu ausencia ya Puso en llanto mi corazón Con el recuerdo Con el recuerdo Que tuvimos Ahorita Allá antes de bajar También una Vamos avanzando Estuvo normal Porque la suda es normal Estuvo fregón Suavecito Avanza la bicicleta Y cuesta que lloraba Y claro También deberías Más o menos No es muy empinado Es más o menos No es muy empinado Si vamos Pues si quieres Una buena regulada El cambio Si Está conclamado A ver Pique Tomas el pique Muchachos recién empezamos Tiene que estar en más barato No Y también para comer Si Ya Daila Salud Tiene que estar en más barato Ya no volverá Ay, pues Cuéntame Cuéntame Sobre tu vida Y trataré De quéderte todavía Tanto Tanto, 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 tiempo al tiempo Tanto, 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 tiempo Tanto, tanto, tiempo Tiempo Estoy sintiéndome solo En este coloco 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 Muy pesada 4K Y además Tanto, 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 tanto Ahí para Le pongo belleza facial Listo, ya entonces terminamos aquí Estoy cayendo en tu mente En toda tu pasión En esta tela de araña Estoy rozando tu vientre En mi imaginación Deseos de hombre Recuerdo tu nombre En esta habitación Tus labios Tus besos Recuerdo tu nombre En esta habitación Tu cuerpo Tu anhelo Estar en la universidad Es una cosa de locos Estar en la universidad Es una fiesta de monos Doce años en la medicina Terminar limpiendo una oficina Estar en la universidad Es una cosa de locos Lo como estar en la universidad Es una fiesta de monos Derecho y arquitectura Terminan siendo una locura No logras encontrar trabajo Sirve muy poco ser profesional Las cosas no han salido mal De rayo esta universidad Oh, 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 oh Cosa de locos Con tanto esfuerzo Ingresaste Oh, 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 oh Cosa de locos Y ahora ya te reventaste Estaba bella como las estrellas Había desarrollado más de lo que pensé Hola, qué tal, cómo te va Qué lindo cuerpo Y ahora ya te vamos a pasear Estaba fascinado al verla caminar Sobre lo que pensé Sobre lo que pensé Mis recuerdos de mis recuerdos de mis pies Cuando en la acera Linda estaba ella Jugando a las muñecas Le estaba de comer Hola, dije Quieres jugar Soy el mejor loco de toda la ciudad Me dijo si me besa Me dijo si me besa Me dejó curar Si en el tiempo Pues no solíamos ver Noches traviesas Bajo la escalera Éramos de besos Nos sentíamos bien Ahora el asunto es que estresa Te vas a que te has cosas Sin ser un gritar Porque su bella madre Me empecé a besar Oh, oh, oh Y es que su ciega Así cuando una chica es sensual Puedes sentir la esposa En un volcán de deslilio Si tú la sabes besar Puedes perder el control Si olvida de su sitio Hoy hay entre los dos El pasar de una vida El pesar de mis noches El morir de mis días Sin saber Si aún Eras en mí Fuera En el no más Escla de paseo Pero biciturismo Pero eso se ha caído recién Esta huevada Hasta acá en la tierrita Está aquí, aquí Acá no más ¿Qué hacer con tu alegría? Ay, tan lejos de mí Te encontré A golpe de mirar A punto de decir Que ya no estoy aquí Y tan cerca de mí Yo que ayer Cuando buscó Cuando busqué Sobre un hombro vacío Y encontré Tu compañía Yo te daré Mi protección Te voy a enseñar Si creyos de luchar No tengo dinero Pero tengo amor Me verás muy pronto Despertar No tengo dinero 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 Vamos a comprar pan Vamos ya Sí, a comprar pan Hasta allá vamos Dijo, en 15 minutos Dile que mi cobertura Es toda para ti Por tu amor Por tu amor Por tu amor